No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te va a llamar, te tenés que acordar Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son cosas no más No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más Ahora que sos mocito y ya pitás como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánto y más lejos te vayas más, te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más, te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más, te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más, te tenés que acordar Guillermo Gómez Álvarez, Pablo Andrés Jiménez Especialmente dedicado, Ana Aplausos 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 Aplausos